Lito Rubio Líquita por las menores, líquita por las menores, líquita por las menores todas me la quieren dar. Estoy liquidado con las menores, a mí hay que darme banda, tú sabes que hay que darle también como que uno anda, activo con los marones, los bros que me respetan, los york las 23 de una vez me lo interceptan. Me robo a las menores, ellas prueban los sabores, tienen una mamá pero uno vuelve y se la pone. Hay que hacerlo bien, cuidado con los biberones, que ya no tiene que verlo, dan hasta en los callejones. Suenen los kitipones que no se acabe en la fiesta. Y si me desaparezco es que estoy dando ceguetas con la nieta, que no tiene teta pero neta. Se puso coqueta pa' que el loco se lo meta. Estoy liquidado con las menores, estoy liquidado con las menores, todas me la quieren dar. Líquita por las menores, ya no quieren flores porque andactera, en mi coro estamos lindos, obligados se van a tirar. Ando con Gaby La Fresa, un Chucky Nune de verdad. Y yo necesito JC, la barbería que siempre está. Tú estás loco, yo la pongo cuando tengo que ponerla. Tengo tres meses en el juego y tengo la calle en candela. Tu novio no estás gustando porque tiene golpe y fiela. Estamos en un nivel bien alto, la ponemos tempranera. Félice junto ella con otro y tú con ella. No me gusta de taparla pero que viene entonces. Y así yo te caigo mal, vete y con tu la querella. Y el único lindo feo dándose mujeres bellas. Estoy liquidado con las menores, estoy liquidado con las menores, todas me la quieren dar. Ligita por las menores, Ligita por las menores. Ligita por las menores, Ligita por las menores, todas me la quieren dar. Es sensible Mateo, Tito Rubio, Chao Bien, Dímelo Chimba. Ligitomi, ay, ve lo te quiero, pa' que no te quejes. Yo necesito JC, la barbería que está de tiempo. Tú estás loco, que visito Fresa, el Gutanini. Macoy Cuica, Ricardo el Callao, Petty el santo más fuerte. Y Abrancito Caponi, New York Palace. Ey, la discoteca que está de tiempo. Si tú no la conoces papín, no voy a dar más pa' Yola. Lola, Lola, Lola. Lola... Lola, Lola, Lola. 272,ztoda together, Alafty. urarodoso fuel. Sono bikinu The